Saludos mis queridos jardineros, mis queridos yarderos, como están por ahí? Les doy la bienvenida a un nuevo video de su amigo, su compita, el yardero perrón. Andamos aquí trabajando y checando una propiedad que tenemos ya varios años manteniéndola y tenemos aquí un problemita de hierbas en el pasto. Y aprovechando que ando por aquí, también te voy a explicar, te voy a tratar de enseñar cómo generar clientes a largo plazo, de por vida. A lo que me refiero es que no andes, busque, 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 busque clientes. De alguna manera buscamos trabajo, ¿verdad? Todo el tiempo. De alguna manera buscamos clientes. Eso pues no cabe duda, siempre tenemos que hacerlo. Pero hay que cuidarlos, hay que tratarlos bien. Hay que tratar de no solamente que sean clientes de una sola vez, sino que se vuelva a repetir. En este video te voy a enseñar cómo vamos a lograr eso. Nomás déjame bajarme para checar este galecito. Ahorita les sigo. Les doy la bienvenida a este nuevo video en donde vamos a aprender cómo lograr que nuestros clientes sean clientes a largo plazo o de por vida. Cuando digo de por vida es de por vida de tu negocio. Todo el tiempo, todos los años que tengas tu negocio, que ese cliente esté ahí y esté contento y esté satisfecho. Y no solamente eso, sino que te esté recomendando. Que te esté recomendando con sus familiares, con sus amigos de trabajo, con sus vecinos, con todo mundo. Vamos a, voy a tratar de enseñarte en este video cómo es que se logra eso. Cómo es que puedes hacer que un cliente, no sea un cliente de una sola vez. Por ejemplo, si a algún cliente le hiciste un trabajito de, no sé, un patiecito de pavers. Y después dices, ¿qué pasó con ese cliente? Ya nunca más lo volví a ver. Ya nunca más supe de él. No, 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 no. Que no sea eso, sino que ese cliente sea repetitivo. Que te recomiende. Que no solamente que te recomiende, sino que cada vez que vuelva a necesitar un servicio, un trabajo, el mismo. Cada vez que él necesite que se acuerde de ti. O quizás tú eres un jardinero que hace trabajos como mensuales o semanales. Por ejemplo, de mantenimiento, que está sirviendo una propiedad todo el tiempo. Que sea por largo plazo. Que no sea de seis meses, de ocho meses y después te digan adiós. No, no, no. Que sea años y años y años y años. Que sea un dinero que se repita y se repita cada mes. En nuestro caso, nosotros cobramos cada mes. Y me encanta porque tenemos clientes que son cinco años, nueve años, doce años, dieciséis años. Y ese cliente ahí está constante, constante, constante. Cada mes pagando, pagando. Es un salario o es un sueldo repetitivo. Y siempre está ahí, no falla. Te voy a enseñar cómo es que lo hacemos nosotros. Te voy a dar unos tips. A lo mejor te van a servir. Por supuesto, siempre lo hago con mucho gusto. Y con la ilusión, con la esperanza de que a ti te sirva para que lo apliques en tu negocio. No, déjame checar este trabajito. Mira, por ejemplo, este trabajito tenemos siete años haciéndolo. Ya van a ser ocho años que lo hacemos. Estamos en el área de lo que es el pasto. En lo que es el pasto. Pero realmente es un trabajo bastante grande. Tenemos calles, tenemos otros lugares donde le hacemos el mantenimiento al landscaping. Y ahorita me gustó esta área de pasto porque está bien bonita, está bien verde. Pero aunque lo veas bonita, tiene un problema de hierbas. Y ahorita te voy a recomendar cómo es que tú te le vas a adelantar al cliente para que ese cliente sea un cliente satisfecho. Un cliente feliz y que esté confiado en ti. Que seas tú el que se le adelante y le diga, oye, que tenemos un problema aquí. O tenemos un problema allá. Que no sea él el que venga a decirte, oye, ¿por qué esto? ¿por qué otro? Porque quizás para entonces ya se hizo un poquito de desconfianza de tu cliente. Te voy a enseñar cómo nosotros le hacemos. Ojalá estos tips te sirvan. Nomás déjame checar esta propiedad. Déjame checarla de volada. Y ahorita me voy a rinconar por ahí. Me voy a acomodar para seguirle este video. ¡Hala pues! ¡Vamos riendo Ricky! Ahorita te miro. Mi amigo, lo primero es lo primero y a lo mejor está por demás decirte que tienes que hacer un excelente trabajo. Ya te dieron la oportunidad, ya te llamaron, ya te dieron la oportunidad y ahora está en tus manos impresionar a ese cliente. Mostrarle a ese cliente lo que traes. Entonces, ahí es donde depende de ti si ese cliente va a ser un cliente de por vida, si ese cliente va a ser un cliente a largo plazo o ese cliente va a ser un cliente nada más de una vez y nunca más vas a volver a saber de él. Entonces, esa es tu oportunidad que tienes para impresionarlo. Número uno, haciendo un buen trabajo. Está por demás decirte que tienes que hacer un excelente trabajo, ¿verdad? Impresionarlo, esa es tu oportunidad para que ese cliente sea prácticamente tu pieza de marketing, el que te va a recomendar con los familiares, con los amigos de trabajo, con los compañeros de la iglesia, de su hobby, lo que se dedica a él. Todo, todo, todo en los negocios, todo tiene que ver con gente y tú asegúrate que esa gente que aún no te conoce sea prácticamente el escalón que te va a hacer crecer tu negocio, ¿ok? Imagínate qué padre sería que en un futuro, en un año a partir de este video, imagínate que tú me hagas caso, ¿no? Que tú me hagas caso en este video, imagínate que a partir de un año de este video ya no estés gastando nada en publicidad, ya no estés pagando nada al Facebook, ya no le estés pagando nada a Chrysler, ya no estés pagando nada en ningún lado. Que tus clientes hayan quedado tan contentos y ellos hagan la parte de publicar tu negocio, de hacerlo más grande, recomendándolo, hablando bien de ti. Entonces, cuando tú, cuando el cliente te haya dado la oportunidad de que entres a su casa a hacer ese trabajo, esa es tu gran chance de impresionarlos. No tengas miedo de dar la extra mile, como decimos, no tengas miedo de dar un poquito más. Siempre es bueno dar un poquito más de lo que tú acordaste con el cliente. A veces se nota, a veces el cliente lo vaya, lo puede notar y se dice, wow, eso no habíamos quedado, pero me lo hiciste, ¿verdad? Si no se nota, asegúrate que tu cliente lo sepa, algo sencillito le puede decir, ¿sabe qué? No nos pagó por eso, pero ahí estábamos y de una vez lo arreglamos ahí porque se veía un poquito mal, ¿verdad? Hácelo saber para que él se entere, para que él sepa que tú estás, que tú haces la diferencia de todos los contratistas que están allá afuera. Tú eres el diferente, tú eres la diferencia. Por si tú no lo sabías, por si tú no lo sabías, todos, la gente allá afuera, todos andamos buscando a un contratista, ya sea un electricista, un plomero, un rufero, a alguien que se dedica a la carpintería, a la pintura, a la limpieza de casas, a las albercas. Todos ellos o todos nosotros andamos buscando a alguien de confianza, a nosotros como ya me pongo en el lugar, en el lugar de dueño de casa, ¿verdad? Me pongo en el lugar de ser yo el que está buscando ese contratista. A nosotros no nos conviene andar probando gente y gente y gente y gente. Al cliente no le conviene andar probando a ver si me resulta ese electricista, a ver si esta señora que limpia casas sale buena, a ver si es honrada, a ver si me hace buen trabajo. Ellos prefieren, la mayoría, mejor dicho, prefieren que ese jardinero, ese pintor, ese electricista, esa señora que limpia las casas, sea tan buena en su trabajo como honesta, como responsable y quieren quedarse con ellos todo un buen tiempo, ¿verdad? Y quieren que esa misma persona vaya y le haga la casa a sus hijos y que la misma persona vaya y le haga la casa a ese mejor amigo que tiene en otro lado, a ese compañero de trabajo que tanto estiman. Nadie quiere recomendar a alguien que le quedó mal porque al recomendar eso, obviamente también están quedando mal ellos a recomendar a esa persona, ¿verdad? Entonces, mi amigo, esa es tu oportunidad para que ese cliente sea un cliente a largo plazo por el resto de la vida de tu negocio. Imagínate qué padre sería que no tengas que gastar ni un solo quinto en publicidad, que no te tengas que preocupar si va a haber trabajo dentro de unos meses o dentro de cuando acabas ese trabajito, si va a haber más trabajo, que ya estén formados los trabajos atrás de ti, esperándote, ¿verdad? La gente esperándote por tus servicios y eso se logra con un excelente trabajo. Está por demás decirte que tienes que hacer un excelente trabajo, un trabajo honesto, un trabajo bien honrado, limpio, limpio sobre todo. Hay mucha gente que si hace su trabajo bien, te lo digo por experiencia, hay gente que si hace su trabajo bien, pero que te dejan un cochinero, ¿verdad? Prácticamente te vinieron a componer una cosa y te descompusieron otras tres más por el desorden que dejaron. Todo tiene que quedar. Yo he recibido tantas buenas críticas constructivas de la gente a la que nosotros les trabajamos porque mis muchachos son unos excelentes miembros del equipo y siempre cuidan los detalles, siempre cuidan que quede limpiecito, que no quede nada regado, que no quede nada roto. Y eso la gente lo aprecia mucho. Eso me ha permitido a mí generar cliente tras cliente tras cliente por largos años o a largo plazo. Y imagínate, no me tengo que preocupar, hace años que yo no hago nada de publicidad para mi negocio de landscaping, pero aún siguen generándose trabajos nuevos, uno tras otro, uno tras otro. Nunca paramos, todos estamos ocupados. Toda la gente que aquí trabaja con Valle Verde pueden tener la seguridad que tienen su trabajo. Igual por los años venideros mientras que esté esta compañía, ¿verdad? Porque nuestros propios clientes se han encargado de que así, de que sí sea. Así que mi camarada, mi amigo, trabajo bien hecho, limpiecito, ordenado, con honestidad. Eso es lo que te va a hacer que tengas los clientes de por vida. ¿De qué te sirve a ti ganar un cliente, llegar a ese trabajo, ya te dieron la oportunidad y nomás de una sola vez y ya? Siempre vas a estar busque y busque y busque y busque todo el tiempo. Así que esa es la clave número uno, ¿verdad? La comunicación es lo que sigue, la comunicación es lo que sigue. Para eso te voy a poner una muestra ahí en un pastito que tenemos el problema. Ahorita les sigo este video, ¿eh? Eso, aquí estoy de regreso camaradas. Mira, aunque se mira bien bonito y se mira bien verde, los muchachos le hicieron el servicio a esta propiedad ayer. Y el repaso está recién cortado, se mira bien padre, se mira bien nice. Pero, realmente, tenemos un problema, tenemos un problema de hierbas en esta propiedad. Y yo me la voy a adelantar, las hierbas apenas vienen por ahí. Más bien dicho, ya tenemos el problema ya aquí de volada con la cantidad de agua que hemos tenido en las últimas semanas de volada. La hierba se propaga. Y lo que voy a hacer aquí, mira, te enseño. Más o menos. No sé si lo puedas ver. Se llama, se llama clover. Esta hierba, bueno, aquí de este lado le llamamos clover. Pero allá, nosotros lo conocemos como el trébol, ¿verdad? Esas hojitas de tres. Este, el trébol que, 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 allá en nuestros rumbos, allá en nuestros lugares latinos, hay por todos lados. Pero aquí se mira muy mal en lo que es el pasto. Entonces, una de las cosas que te va a funcionar, mi amigo, muy bien. Número uno, la comunicación constante con tu cliente. Para que esté contento, para que esté confiado, para que seas tú el que siempre ande por delante. Que no te ande él persiguiendo. Oye, Javier, Jorge o Alberto. ¿Por qué tengo este problema? ¿Por qué esta pipa está rota? ¿Por qué no está funcionando bien esto? Que seas tú el que se le adelante. Por ejemplo, yo en este caso. Voy a sugerirle a mi cliente, le voy a sugerir que le hagamos un tratamiento de hierbas a este pasto. Porque si no se lo hacemos, nos va a ganar. Nos va a ganar la hierba y se va a cubrir y se va a hacer ese un desorden muy feo, ¿verdad? Ahora, mi único trabajo, mi único trabajo mío es recomendarles ir adelante antes de que él lo note, antes de que él venga y me diga, Aurelio, ¿por qué? ¿Por qué tenemos hierbas aquí? Yo le voy a mandar un email, le voy a tomar fotos ahorita, le voy a mandar un email, me voy a comunicar, a lo mejor le hablo por teléfono, pero más bien me gusta tener records. A mí me encanta tener records para que no me salgan después con sorpresas. Algún problemita que tenemos los que hacemos propiedades comerciales es que cambian, cambian de, ¿cómo se dice? De management companies o las compañías que manejan estas grandes propiedades cambian muy continuamente. Y a lo mejor con la persona que yo estoy trabajando ahorita, pues esa persona a lo mejor a mí me estima, me aprecia, ¿verdad? Porque me comunico muy bien, trabajamos juntos por mucho tiempo, pero quién sabe, a lo mejor el próximo año es una nueva compañía. Y lo primero que va a venir a hacer esa compañía, oye, Aurelio, ¿por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué esto así? ¿Y por qué esto allá? O sea, si yo no tengo records de que yo traté de sugerirles, por ejemplo, en este caso, la hierba, yo les voy a sugerir nada más. Mi único trabajo es sugerirles, ¿verdad? Pero si ellos no me aprueban un tratamiento para este pasto, ¿qué crees que va a pasar? Esto se va a salir fuera de control. Esto se va a hacer una hierba, un hierberío más grande. Y lo que va a pasar, si otra compañía viene, más adelante, lo primero que va a decir, oye, ¿qué pasó aquí, Aurelio? ¿Por qué no has hecho nada? Entonces yo voy a mis records y les digo, ¿sabes qué? Mira, en diciembre del año pasado yo les hice la recomendación, yo les pedí que esprayaran la hierba, les di un precio, les iba a costar tanto. Pero bueno, ustedes no me lo aprobaron o la compañía anterior no me la aprobó. Entonces, pues, ahora es que tenemos el problema. Es muy importante que guardes records. Por lo menos, si tú te dedicas a lo mejor a las propiedades comerciales en donde alguien más la maneja, no es un dueño directo. Cuando es un dueño directo, pues es más fácil, ¿verdad? Porque ese dueño es el que vive en la casa, nadie más la maneja, él vive, tú te comunicas directamente con él. Pero aún así, aún así te recomiendo que guardes records, ¿ok? Para que si algo pasa, porque nosotros también se nos va, se nos va la memoria, ¿verdad? Se nos, se nos, se nos olvidan las cosas. Hay unos clientes muy canijos, hay unos clientes muy abusados que tratan de tomar ventaja de ti. Si tú no tienes records, realmente no tienes nada con qué defenderte, no tienes nada. ¿Por qué? Porque las palabras se olvidan. Lo que uno dice verbalmente, los tratos que uno hace verbalmente, se van, se pierden los detalles, se olvida, se olvida exactamente lo que hablamos ese día, ¿no? Cuatro meses después, siete meses después, ya ni uno ni otro se acuerda, ¿verdad? Y se vuelve un poquito más complicado. Yo siempre te recomiendo que guardes records, que guardes records, que guardes el email o que guardes el texto en donde tú te estás comunicando. Bueno, amigo, ¿cómo se hace que un cliente sea de por vida o sea de largo plazo? Una de las primeras cosas es la comunicación, como en este caso, ¿verdad? Y tú te puedes comunicar con ellos cuando tienes un problema, como lo tenemos aquí en la hierba, ¿verdad? Tú te puedes comunicar con ellos cuando hay un problema, cuando hay una sugerencia. Pero aún así, aunque no haya nada, tú te tienes que comunicar. Que no se olviden de ti. Que estén siempre, que estés siempre ahí. Este, señor, ¿cómo está todo? ¿Qué le pareció nuestro servicio? Nomás lo estoy llamando o nomás le estoy mandando este email para asegurarme que todo está bien, que estamos haciendo un buen trabajo. La gente aprecia mucho eso. Cuando tú le haces una sugerencia, lo aprecian aún más. Porque se dan cuenta que tú eres una persona en la que ellos pueden confiar. Que no tienen que estar atrás de ti. Que no tienen que estar buscándote. Que no tienen que estar diciéndote. Que no tienen que estar levantando el teléfono. Porque regularmente, para esas alturas, ya está un problema hecho. ¿Me entiendes? A lo que voy es que tú te les adelantes. Así como me le estoy adelantando yo ahorita. Antes de que se vuelva un problema, tú te les adelantes. Y le digas, señor, ¿sabe que tenemos una pipa que está liqueando? Le sugiero que la repare. Porque si no la repara, va a pasar esto y esto y esto. Mira, ahí están pasando dos cosas. Número uno, estás quedando bien con tu cliente porque te estás comunicando con él. Número dos, estás generando ingresos para tu compañía. Porque tú eres el que va a recuperar la pipa que está liqueando, ¿verdad? Tú eres el que va a esprayar las hierbas. Estás generando ingresos. Pero la mejor parte de eso es que estás quedando muy bien con tus clientes. Estás dándoles a entender que tú eres encargado de esa yarda. O que tú eres encargado de esa propiedad. Y por lo tanto, tú estás bien al tiro, bien al tirante, bien al pendiente de lo que está pasando en su propiedad. Eso es muy importante y yo creo que un cliente lo aprecia bastante. Y dice, yo quiero tener a este muchacho o a este señor, a este jardinero por muchos años. Porque siempre está al tiro. Siempre, número uno, me ahorra dinero. Porque siempre me habla antes de que el problema se vuelva peor. El problema se haga realmente un problema más grande, ¿verdad? Me gusta, quiero mantenerlo. Así es como el cliente, ese cliente tuyo, se puede ir dos años, tres años, cuatro años, siete años. O los años que quieras. Porque está confiado en ti. Así que mis amigos, mis pequeños empresarios. Ustedes que están iniciando su negocio, que ya llevan varios años. Asegúrate con estos tips de que tú seas el tema de conversación de esos clientes que les estás trabajando. Asegúrate que cada vez que ellos tengan un tema como de que quiero construir aquí, quiero hacer un nuevo proyecto. Que tú estés en su cabeza de ellos. Asegúrate que hayas hecho tan buen trabajo, tan buena comunicación, que no les des oportunidad de que piensen en alguien más. Que no les des oportunidad de que le estén llamando a otros contratistas. Asegúrate que seas tú el único que está en su cabeza, en la cabeza de sus amigos, de sus familiares, de sus compañeros de trabajo. Cada vez que ellos tengan un nuevo proyecto, que seas tú el que está metido en sus cabezas. Que no piense en nadie más. Es más, que sea tan bueno tu servicio, tan bien trabajo has hecho, tan bien te has comunicado. Que ellos esperen semanas o meses con tal de que tú seas el que les haga ese trabajo. ¿Me entiendes? Si tú sigues estos tips, camarada, tú puedes ser la diferencia. Tú pues, tú vas a poder ser la diferencia entre decir, híjoles, no hay chamba, no hay trabajo, nadie me llama, nadie en este, no sé, este jalecito como que no está jalando, como que no está funcionando. O, por el otro lado, que estés tan ocupado, que ese teléfono esté suene y suene, que la gente te solicite, te busque, que te espere semanas o meses. Entonces, para que seas tú el que le haga ese trabajo. ¿Sí me entiendes? La gran diferencia. Estos tips parecen muy sencillos. Pero si tú te identificas conmigo, si tú, este, estás de acuerdo conmigo. Yo no, lo que yo hablo aquí, no, obviamente, yo no tengo la razón en todo. Pero sí te puedo decir que en los negocios que yo he iniciado, esos tips que te doy aquí, son precisamente lo que yo he puesto a prueba. Yo mismo los he aplicado en mi negocio y me han funcionado. Por eso me atrevo a recomendártelos, por eso me atrevo a decirte que a ti también te van a funcionar. Así que, pues, ahí está. Ojalá que así sea. Ojalá que les tomes ventaja. Ojalá que te funcione y que te vaya muy bien y que pongas en tus comentarios dentro de unos meses. ¿Sabes qué, yardero perrón? Gracias. Porque gracias a lo que tú me dijiste, gracias a que he puesto a prueba tus consejos, tus tips, pues, me está yendo mucho mejor en mi negocio. Así que, mis amigos, si tú te identificas conmigo, sígueme, suscríbete a mi canal y tú también puedes ayudar a alguien más. Esa es la intención de este canal, poder echarte la mano a ti, poder echarte la mano y poder tratar de que tu negocio, tu pequeño negocio, suba al siguiente nivel o que te vaya bien o mejor de lo que ya te está yendo, ¿ok? Y tú también tienes el poder de hacerlo con estos videos, pasándolos a alguien más que se puede beneficiar. Si tú encontraste este video y esto es algo que no aplica para ti y dices, no, pues, eso no, no, no es lo que yo andaba buscando. Pero alguien más lo está buscando. Alguien más lo ocupa. Alguien más está necesitando esa ayuda. Y tú puedes ser esa persona que le puede enviar este video a alguien más que sí lo puede necesitar. Mis amigos, muchas gracias. Si me aprecias un poquito, si te gustan estos videos, dame un like, sígueme por ahí, suscríbete a mi canal, transmite este video a alguien más y, pues, me gustaría saber cómo te va. Déjamelo aquí en tus comentarios, déjamelo saber si vamos bien, si estamos acoplados en estos videos, si estamos haciéndolo bien, déjamelo saber. Me daría mucho gusto escuchar de ti. Nos miramos en el próximo video. Te mando un saludo desde Phoenix, Arizona. Tu amigo, el Yardero Perrón, como siempre, desde Phoenix, Arizona, ¡para el mundo!